Hola Sagitario, bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que corresponde a las predicciones generales entre el lunes día 6 hasta el domingo 12 de abril de 2020. Comienzas una semana con un tono alegre, dispuesto o dispuesta, lleno o llena de energía y bastante alegría. Pese a la situación gris que estamos viviendo a nivel planetario, te sientes bastante bien. Esta será una semana de noticias agradables procedentes de alguien muy especial para ti. Puede haber un cambio impactante, tanto en tu situación económica como legal y social, y a partir de este instante será determinante dentro de tu vida afectiva. La vibración astral presente indica que vas a terminar muchas cosas que tenías pendientes, quizás porque ahora empieza a sobrar más tiempo por el confinamiento que estamos viviendo, y te plantees a ti mismo o a ti misma hacer algo distinto, algo nuevo, diferente, atrevido. Estás a punto de vivir una nueva historia relacionada con el amor, aunque sea desde la comodidad del hogar, que abrirá tu corazón de par en par y te causará enorme alegría. Vamos ahora precisamente con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, si hay condiciones y el clima lo permite, y además puedes tener un poquito de terraza o un balcón ancho, procura pasar la mayor parte de la semana tomando un poquito el sol, un poquito el aire, si tu vivienda te lo puede permitir. Si no, obviamente, pues se abre de par en par las ventanas de tu casa para que se renueven las energías. Es una semana de renovación en la salud. Lo que estaba un poquito desorganizado internamente, se ordena y se te nota en el exterior. Se te notará, pues, un poquito más radiante, se te notará mejor, dormirás y descansarás bien, así que las cosas básicas estarán cubiertas. Para el tema laboral, proponte algo distinto si la rutina y el tedio te están molestando. Obviamente esta semana será una semana decisiva para muchas personas y para ti también lo serán. Si estás teletrabajando o eres de servicios esenciales, el trabajo está asegurado para ti, pero si estás que acabas de perder el trabajo por la situación o cualquier otra historia de lo que estamos viviendo a lo largo y ancho del planeta, quiero que sepas que los astros están de tu parte. Que, por ejemplo, todo el año pasado Júpiter estuvo de tu parte y ahora está en Capricornio que te ayudará a afianzar todo lo que creíste del año pasado, todo lo que imaginaste, todo lo que soñaste. ¿Qué significa esto? Pues que puede que ahora no estés precisamente en tu mejor momento laboral, pero la esperanza y la ilusión serán los que materializarán con esto. Y cuando la humanidad vuelva a la normalidad, tú vas a ser el primero o la primera en dar el pistoletazo de salida a esa nueva realidad que te acontecerá. Solo debes aguardar un poquito, solo tienes que esperar un poco más. Aprovecha y fórmate. Intenta leer más libros, intenta formarte en Internet. Hay un montón de cursos gratuitos, absolutamente de todo. Si buscas de cual sea tu sector, seguro que puedes especializarte más y más. El dinero ya no es una excusa, porque en el bolsillo llevamos una ventana abierta a todo el planeta, que es Internet. Así que no hay excusa, Sagitario. Para el tema económico-financiero, esta semana se caracterizará porque el dinero parecerá escaparse de tus manos, porque a lo mejor tengas más gastos de los habituales o quieras hacer un poquito más de despensa y tengas un poquito más de cuidado ante ciertas situaciones. Tómalo todo con calma, como una experiencia para crecer y un empujón para que no incurras nuevamente en mismos gastos innecesarios del pasado. Tu forma inteligente de manejar tu economía te dará dividendos y será algo positivo para ti. Ya lo verás. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 10, el 19 y el 27. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas mucha suerte. Y por último, en el amor, es posible que te rodee cierto ambiente de chismes o comentarios, en este caso en redes sociales, que podrían inquietarte como resultado del tránsito tensoplanetario. No te dejes llevar por comentarios a la hora de tomar tus decisiones de corazón. No te dejes llevar por esas situaciones. Sigue tus intuiciones. La voz de tu corazón es sabia. Y si estás conviviendo ya con alguien y estás viviendo este confinamiento con tu pareja, lo que importa es lo que suceda entre las cuatro paredes del domicilio, no lo que opinen o piensen los demás, pese a lo que puedan haber sabido o comentado o lo que sea. Tu relación es tuya y tu semana es para ti. Si estás soltero o soltera, aprovecha las oportunidades que te encuentres a nivel social, a nivel de redes, que se irán presentando a lo largo que vaya avanzando la semana. Y puedes estar conociendo gente súper interesante que no solo pueda venir un amor nuevo, aunque sea digital ahora, sino el hecho de que puede que renueves tu grupo de amistades, manteniendo obviamente los que ya conoces, tus amigos de siempre, pero añadiendo gente nueva a la lista, que eso será maravilloso para ti. Yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube. Y si además cada día quieres recibir tu horóscopo diario para tu signo de Sagitario, sigue los pasos que se detallan a continuación en pantalla. Primero haz clic en el botón rojo de suscribirse, que debe estar abajo de este vídeo seguramente. Después, haz clic en el símbolo de la campanita que aparecerá a su derecha. Y después, del desplegable que surgirá, selecciona todas para recibir todas las notificaciones. Sin más, disfruta de tu semana Sagitario. ¡Hasta la próxima!